La dimensión oscura Cosas extrañas están pasando dentro de mi oficina de trabajo, han estado abriendo las puertas principales y las gavetas se abren por sí solas. Eso ven en la descripción del siguiente video. Jimmy Wilkins. Yo, get them. So it's happening again. Some crazy paranormal shit going on. It's just me. There's no one else around. There's no freaking strings. Actualmente, he estado durmiendo en la sala de mi casa, ya que algo parece que habita mi habitación. Pero, eso, me persigue en toda la casa, en cualquier habitación donde descanse. Por eso decidí poner una cámara, y logré captar esta extraña mano. Yo vivo sola, pero estoy pensando en regresar con mis padres. Eso, ven en la descripción del siguiente video. No sé lo que sea. Les puedo jurar que el video es 100% real. No puedo dormir. Parece que eso está consumiendo toda mi energía. Estoy totalmente agotada. He dejado inclusive de ir a trabajar. Con esto, finaliza su video. Tengo una cámara para vigilar el patio de mi casa, pero un día, mi mascota desapareció. Al revisar mis grabaciones, pude notar como algo se la llevaba. Mira la grabación, y dime, ¿qué crees que pueda hacer? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre los supuestos ataques paranormales? Aquellas personas que son atacadas por algo invisible, algo que no se logra captar ni con el ojo humano, ni con la cámara de video. La siguiente grabación es un claro ejemplo de ello. Muchas de las evidencias paranormales más aterradoras, pueden ser grabadas en nuestras propias casas. Lugares donde nunca nos imaginábamos que tal cosa sucediera. La siguiente grabación fue subida al Instagram. Él comenta que nunca había pasado nada raro dentro de su casa. Era la primera vez que experimentaba algo igual. Inclusive comenta que fue tanto el miedo que tuvo, que decidió quedarse un buen rato afuera de la casa, hasta que regresara a su familiar. Mira el video, presta atención y dime qué opinas. ¿Qué opinas? Algo abre esa cortina, como si lo quisiera observar. Dime, ¿has tenido alguna experiencia parecida? Esta grabación fue enviada a nuestro correo electrónico por DanielConde625. Él nos dice lo siguiente. Encontré esta grabación en TikTok. Supuestamente fue grabada en Andahuaylas, Perú. El video es corto, pero se muestra una figura extraña. El autor comenta que es un condenado. Una persona que está castigada a vagar eternamente en la tierra, después de muerto, por algo muy malo que hicieron en vida. Espero lo puedas pasar en tu canal. Primeramente, veamos el video. A simple vista parece ser una persona en un caballo o en algún burro, pero conforme se acerca al carro y este lo arrebasa, se puede ver que no hay una parte frontal del animal, es decir, no está la cabeza y parte del cuerpo. Ahora, si congelamos en un momento exacto la imagen, se puede ver como sus brazos son muy largos y se nota más claramente. Lo que te menciono, no hay parte frontal de algún animal, pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Tú tienes la última opinión, verdad o falso? No, miilledia, no me ha parecido un pertenado. ¿Qué es eso dios mío, qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, no, qué nie Dawn. Dios, no, qué nie parameters. Muchas gracias por ver este video, si eres nuevo no olvides suscribirte al canal, déjanos tu pulgar arriba y comparte el video si te gustó, esto fue la dimensión oscura, que pases buena noche y hasta la próxima. Si tienes alguna evidencia, video o fotografía que quieras compartir, haznosla llegar al correo de la dimensión oscura, todos los videos serán presentados en este canal, no olvides suscribirte y dejarnos tu like, esto fue la dimensión oscura, que pases buena noche y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!